bueno señores hemos regresado nuevamente al canal su servidor parker quien les habla y hoy sigo con resfriado estoy resfriado gracias el cumpleaños siempre en los cumpleaños yo me enfermo el año pasado la misma vaina me dio fiebre ahora estoy resfriado celebrar celebración de la segunda ronda de la colaboración de eventos de teken evento oficial para compartir vídeos en facebook ok hola este es el semejiz aquí mala traducción como siempre ponen el semejanzos por el semejiz se lanzó la segunda segunda ronda de la colaboración de teken por cofaletar lo preparado un evento para compartir vídeos oficiales de colaboración en facebook para participar en el evento en el evento compartiendo el vídeo oficial de la colaboración en facebook si se supera el objetivo todos los contendientes recibirán teken 7 colaboración segundo round fighter battle car su montique volumen 1 no dicen específicamente cuánta van a dar carta de batalla a carta de batalla fighter y va a tocar y también una invocación de ficha de personas así que nos ponemos en marcha y miramos el maravilloso vídeo de la colaboración conmigo miras el maravilloso vídeo de la colaboración conmigo en una pregunta consulta a continuación para obtener más detalles en la segunda ronda de la actualización de la colaboración con teken evento oficial para compartir vídeos en facebook ok hay que compartir el vídeo de esta imagen está a otro nivel aquí lo dice haz clic para ir a la publicación de facebook menos que hay que compartirla y yo no la voy a compartir en presencial aquí grabando el vídeo la voy a compartir después del vídeo pero para que se entran entre en ese enlace me imagino que ahí va está ya para compartir directo en facebook le das publicar lo comparte inicia sesión ahí te dice inicia sesión en facebook y comparto la publicación del vídeo de la colaboración oficial a continuación ok recompensa de eventos y al hacer si la acción de toda la región alcanzó los los 3.000 me gusta todos los contendientes serán recompensados dice que teken 7 collaboration segundo round fighter sumo ticket volumen 1 por 5 y te van a también battle car sumó el ticket volumen 1 por 5 5 cartas y 5 fichas de invocación ok seguimos distribución de la recompensa 30 del 8 a las 2 y termina el 9 a las que dice aquí 19 del 9 a las 1 y 59 ok se alcanza si se alcanza el objetivo todos los contendientes recibirán la recompensa a través de una notificación automática obtenga recompensa una vez al iniciar sesión en el juego por primera vez dentro del periodo de distribución hay que estar pendiente esos días después que se hace eso para que nos distribuyan la recompensa tenga en cuenta el horario del evento este es sujeto a cambio según el proceso el objetivo del evento se calcula sumando el número de acciones y me gusta en corea japón global ok la segunda ronda de colaboración de te que que todos ustedes han estado esperando finalmente está aquí miren el vídeo oficial y esperemos que muchos de ustedes puedan participar en esta colaboración gracias bueno así que participen tengan un par de tickets gratis no sé si van a más me imagino que sí así que nada señores ya tenemos colaboración su servidor para que les ha hablado el que no tiene ruiz aprovecha esta colaboración y empieza a ahorrar ruiz y nos vemos en un próximo vídeo